Bueno, comenzando por mí un momento. Diloné me hizo mi casa, se lo agradezco mucho. Lo amo, lo quiero, porque la mía estaba en el suelo. Pero qué pasa, que el río ahora me la quiere llevar. Miren a ver si ustedes hacen algo lo más pronto que se pueda. Dividí el río, rápido. La entrada de los uranes, la colina, entrada de los uranes. Sí, 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 mucho derrumbe hay de noche cuando llueve. Y el río bajo los aguas, yo no dormí con los derrumbes. Las mujeres cuando se derrumban, noche por noche, derrumbando mucho. Y si en su casita hay muchos sacrificios. Quiero que a veces le hacen algo a ese río, para ver si eso se reduce, que no siga derrumbando. Estamos esperando. Ellos vinieron y vinieron con aviones. Y nos estamos esperando, entonces nos llegan. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que, por favor, ayuden a esta gente que están en emergencia. Mire, si lo dejan así, va a llegar a la escuela. Ya vamos a tener muchos problemas con esos niños ahí. ¿A la escuela? Le falta poco, poco para llegar a la escuela, porque todos los días, cada vez que llueve, es un derrumbe, un derrumbe, un derrumbe. Por favor. Que ven en auxilio de esta gente, que el río, esa escuela que nos costó tantos sacrificios, que nos la hicieran y que él también luchó por eso. Y que hoy el río está en peligro, porque el río va comiendo hacia allá. Pero también la señora Rosa, que él le construyó su casita aquí, también se la va a llevar. Allá tenemos seis danificados, donde él se ha hecho de la vista gorda y ni siquiera ha venido por aquí. Nosotros queremos que él nos incluya también a esa persona en los apartamentos que están haciendo ahí. Que eso, que esta gente también son dominicanos y son mocanos. Porque si hay apartamentos para gente de La Laguna, para gente de Juan López, para otro tipo de gente, ¿por qué la gente de La Colina no nos la incluyen ahí y se han hecho de la vista gorda? Pero todas las autoridades, por aquí solamente ha venido, vino Carlos Alberto un día y nos trajo una rancioncita de comida y jamás volvió por aquí. Él lo que dice es que esta gente no, que esta gente debía de volver a sus hogares. Pero ¿cómo entiende que esa gente va a volver a esos hogares cuando eso está inservible? Juan La Flor no se está derrumbada, la de Mireia se fue. Entonces, nosotros vamos a orar allá, para que tú veas, para que tú veas si Dilo Nen tiene que esa gente puede vivir ahí. Nosotros queremos que por favor, que él nos lo incluya en esos apartamentos que están haciendo. Que también son dominicanos, que vivimos, aunque vivimos aquí en La Colina, pero La Colina es parte de Amorca y es parte del municipio. Todas las autoridades se han hecho de la vista gorda. El único fue Carlos Alberto que vino un día a traer una rancionita de comida. Pero más nada, ay Dios, a Dios, a Dios, a Lucín que nos mandó un día para la capilla. Después todo el mundo La Colina la tiene olvidada. Acceso sin límites